¡Suscríbete al canal! 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 y ahí en Hebreos capítulo 10 en su versículo 35 dice no perdáis pues nuestra confianza que tiene grande la razón hoy empieza Dios a través del apóstol Pablo se cree que el apóstol Pablo escribió los hebreos y hoy a través de esta carta a los hebreos nos dice que no perdáis nuestra confianza nosotros tendemos a perder la confianza cuando vemos el problema cuando vemos la necesidad cuando vemos que las cosas no llegan cuando nosotros las necesitamos y nuestra fe empieza a mejorar nuestra oración empieza a mejorar nuestra vida de creer que Dios lo puede hacer posible empieza a mejorar entonces esta mañana, en este día que tú veas este programa Dios te da una palabra de ánimo una palabra de esperanza una palabra que tú tienes que creer dice Dios no pierdas tu confianza no pierdas tu fe porque tu confianza porque tu fe tiene grande ganador tiene grande precio o sea, la fe te va a premiar te va a premiar lo que tú necesitas amén por eso dice por no perdáis nuestra confianza que tiene grande galardón porque hoy es necesaria la paciencia para que a ti eso he hecho la voluntad de Dios obtenga la promesa en este caminar de fe en este peregrinar de fe en esta vida de fe así me encanta decirlo en esta vida de fe hay algo que tenemos que practicar hay algo que tiene que caminar de las manos de nosotros y se llama paciencia diga paciencia la paciencia dice Dios que es necesaria así es que la paciencia no es si tú la quieres la paciencia no es si tú la practicas la paciencia no es si tú la tienes hay gente que dice yo no tengo paciencia yo no soy paciente pues vas a tener un problema porque dice Dios que es necesaria amén porque dice Dios es necesaria la paciencia o sea es algo que va de la mano con nosotros es algo que va de la mano con nuestra fe es algo que tú no lo pides tener que tú ni siquiera quieres tenerlo pero va de la mano con la fe por eso dice Dios es necesaria la paciencia la quiera o no la quiera la tenga o no la tenga es necesario que tú tengas que esperar porque paciencia no es otra cosa que esperar y Dios te dice espérate si te voy a dar lo que estás pidiendo si te voy a suplir lo que necesitas pero espérate amén eso es la paciencia Dios te dice espera y tú tienes que esperar sabiendo que te va a llegar pero tienes que esperar amén es necesaria la paciencia dice Dios está listo que nos da el paciente completo no nos dan medias no nos dan medias verdades esto nos garantiza la bendición pero también nos dice que tenemos que tener algo que es paciencia es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan esta promesa que le sigue a la paciencia la voluntad de Dios amén lo que le sigue lo que le precede a la paciencia es que tú hagas la voluntad de Dios porque si tú tienes paciencia tú hagas la voluntad de Dios obtendrás obtendré perdón la promesa amén si tú esperas de Dios pues estás reyéndole a Dios estás orando estás pidiéndole a Dios pero es necesario que esperes y también que hagas su voluntad y entonces tú vas a recibir la promesa amén las cosas no son como el café instantáneo las cosas no son tan rápido como quisiéramos porque Dios nos quiere enseñar la paciencia porque es necesaria diga es necesaria la paciencia es necesaria la paciencia y en el verso 37 dice porque aún un poquito a veces a nosotros se nos hace eterno a veces a nosotros se nos hace muy larga la espera muy larga la paciencia a veces son meses a veces son semanas a veces son años pero dice Dios un poquito para Dios es poquito amén dice porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará tu bendición viene espera un poquito hay la voluntad de Dios vas a recibir la promesa y te aseguro que vendrá amén dice va a ser justo vivirá vivirá por fe hay algo que tenemos que aprender el gusto vivirá por fe vivirá creyéndole al Dios el gusto el que espera Dios el que tiene paciencia dice que tiene que aprender a vivir por fe y la fe es aquello que tú no ves pero lo esperas amén y dice Dios va a ser justo vivirá por fe este es tu caminar de fe este es tu creerle a Dios todos los días mañana a mediodía en la tarde cuando estás en fe cuando no hay economía cuando las cosas no están bien en la familia esto es un caminar de fe tu vida la vas a aprender a vivir por fe esperando que Dios haga unidad de tu vida amén dice y si retrocediere dice Dios no agradará a mi alma una de las cosas que a Dios que agrade la gente de fe es la gente que no se quita de creer de Dios es la gente que no se desespera porque no ve que le llega a su milagro a Dios hay algo que le agrada la gente de fe si hay algo que Dios se puede imaginar que Dios se pone de pie y le aplaude a todo hombre y a toda mujer que aunque no tiene lo que está esperando y está orando y está creyendo que Dios y no ve nada pero sigue lo sigue esperando Dios le dice este es el de la paciencia este es el de lo que te esperes un poquito y lo que tú estás pidiendo va a venir y dice y no retrocede dice este este que agrada a mi alma dice Dios poderoso a mí hay algo a lo cual Dios se pone de pie a la gente que no retrocede que no se quita de seguirle creyendo a Dios importa los meses los días los años el tiempo a mí no me interesa el tiempo que tenga que pasar yo sigo creyendo yo soy un justo camino por fe vivo por fe me espero un poquito porque el día de venir vendrá no tardará dice la palabra y si yo le retrocedo entonces yo me agrado así o no tanto sigo esperando ponernos a mí sigo esperando sigo esperando sigo creyendo no importa el tiempo yo seguiré esperando dice el verso treinta y nueve pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación de la vida los hombres y mujeres de fe se caracterizan por esta causa y por esta razón los hombres de fe no retroceden no pueden atrás no se quitan por eso la vida dice ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás el digno de entrar al reino de los cielos este es un caminando de todo se puede retroceder hay algo que le agrada a Dios hay algo que satisface a Dios hay algo que le gusta a Dios de tu vida y sabes que es que tú no retrocedes lo más lo más triste ver a un cristiano o ver a un divino o ver a una persona que empezó a creer a Dios que empezó declarando que Dios era su pastor que Dios era su médico divino que Dios era su su libertador que Dios era el que iba a salvar a su familia y empezó declarando la palabra creyendo la palabra congregándose en una iglesia alababa a Dios le cantaba a Dios se congregaba todas las reuniones predicaba la palabra en las calles andaba gozoso andaba contento pero en el transcurso del tiempo en el transcurso de los años se va pagando se va enfriando se va me encuentro la fe se le va en cuanto el gozo se le va en cuanto la pasión se le va en cuanto el deseo el deseo de dar a Dios la fe en Dios déjate creer a Dios lo más triste es que ese hombre esa mujer ese joven ese individuo esa persona que empezó en el primer amor con gozo con alegría cuando conoció a Jesús terminará muerto espiritualmente perderá su propósito perderá su destino profético te ganará de ser ese hombre sin gozo te ganará de ser esa mujer sin goza te ganará de ser esa familia alegre gozosa que se distinguía entre la sociedad que se distinguía entre el barrio que se distinguía entre la familia te dio la esencia porque hay algo que tú puedes permitir perderte y eres perder tu fe en Dios amén es cierto la vida dice que por causa de muchos la fe se va a enfriar muchos se van a desanimar por todo lo que vivimos en este tiempo pero hay un regalente hay un pueblo que está dispuesto a seguirle creyendo a Dios y yo quiero ser parte de ese hombre de esos hombres y de esas mujeres que no retroceden amén yo quiero ser del grupo que no retrocede a nuestro grupo que no va a retroceder hay un grupo que va a seguir creyendo hay un grupo que va a seguir perseverando hay un grupo que va a seguir limitando hay un grupo que va a seguir esperando hay un grupo que va a seguir creciendo en el Dios, ayudando, perseverando, predicando la palabra, no importa que nadie quiera el Evangelio, hay un grupo que va a seguir predicando este Evangelio de poder. Amén. Porque dice nosotros, cuando dice nosotros, háganle un grupo, háganle muchos, háganle un grupo de gente, y dice nosotros, y yo quiero ser de ellos, nosotros no somos de los que retroceden para bendición, porque el que retrocede se va a perder la bendición. Amén. ¿Cuántos han retrocedido y perdieron su bendición? ¿Cuántos se quitaron de creer a Dios y perdieron su destino? ¿Cuántos se quitaron de amar a Dios y ahora están perdidos en el alcohol, en la droga, en lo material, en lo celular? ¿Cuántos alcanzaron, es cierto, otras cosas profesionales, pero perdieron la esencia que es la presencia de Dios? Amén. Amén. Y dice nosotros, 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 de los que retroceden. Aleluya. Y yo quiero que tú seas parte de eso. Sigue creyendo. Si tienes un familiar enfermo, si tú estás enfermo, si tú estás en bancarrota, si estás endeudado, si estás en problemas de la familia, en problemas con los hijos, no sé cuál sea tu necesidad, pero yo te invito que no te quites que creyendo a Dios, que le siga creyendo a Dios, porque dice mi, mi Dios sale nunca un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Y ahora vamos a ver allí en Hebreos, capítulo 11, en su versículo 10. Vamos a seguir pidiendo a la gente de fe, porque la gente de fe te inspira, ven. La gente de fe te inspira, la gente de fe aleluya, te motiva a creer que no. Y dice en Hebreos, capítulo 11, perdón, en su versículo 32. Hebreos 11, 32. Dice la palabra. Y qué más digo, porque antes de estos versos, está hablando de hombres y de mujeres de fe. Pero quiero leer en el verso 32. Y antes de eso, hay una lista de muchos hombres y de muchas mujeres de fe. Usted lo puede ver en su casa. En Hebreos 11, de 1 al 31, usted va a encontrar cómo Hebreos descifra a cada hombre y a cada mujer de fe, cómo la identifica por su fe. Pero vamos a ver en el verso 32. Y dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de que de hoy son los hombres y un gente de fe, de Balá, de Sansón, de Jepte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe, ¿qué por qué? ¿Qué por qué? Que por fe conquistaron reinos. Aquí vamos a ver algo que Hebreos nos va a enseñar. Dice, hay una lista antes de lo que dijimos de hombres y mujeres, de todos esos hombres y esas mujeres, y esas mujeres, retaron a otras personas y le creyeron a Dios y dieron lo prometido. Y entonces, en esa lista, el 10 termina diciendo, ¿y qué más digo? A Jepte, Balá, David. Dice, hubo todos esos hombres, dice, Hebreos, conquistaron reinos por la fe. Dice, dice, por la fe, por dos sílabas. Por dos sílabas. Fe tiene dos sílabas. Y por esas dos sílabas, dice, ellos conquistaron reinos. O sea, ellos por su fe no conquistaban un plato de comida simplemente. Ellos por su fe no conquistaban un par de zapatos solamente. Ellos por su fe no conquistaban un techo solamente. Ellos por su fe, dice la palabra, que conquistaban reinos. Diga, reinos. O sea, cosas grandes, cosas poderosas, cosas sublimes, cosas inalcanzables. Ellos no estaban pidiendo un plato de comida. Ellos no estaban pidiendo un techo. Ellos no estaban pidiendo un carro. Ellos estaban conquistando más que eso. Ellos estaban conquistando un reino. Ellos estaban destruyendo ejércitos. Ellos estaban destruyendo enemigos. Ellos estaban conquistando cosas altas, inalcanzables. Entonces, imagínense usted. Si usted tiene fe, usted puede alcanzar a este hijo que está perdido. Si usted tiene fe, usted puede lograr tener esta casa que usted quiere porque ellos, por la fe, conquistaron reinos. Entonces, el dominio indica que usted puede conquistar con su fe lo que le haga falta. ¿Quién hace falta? Crea en Dios. ¿Quién hace falta? Conquíselo con su fe. Y no se pone pena. Ellos no conquistaron reinos tomándose pena. Ellos no conquistaron reinos asciéndose las víctimas. Ellos no conquistaron reinos victimizándose. Ellos conquistaron reinos con su fe. Ellos seguían creyendo. Ellos seguían creyendo. Y esa fe conquistó reinos. Oiga que usted no pueda conquistar a ese esposo infiel. Usted lo puede conquistar. Póngase bonita y más pronto lo va a conquistar. Si ellos con su fe conquistaron reinos, usted puede conquistar a este marido, a esta mujer, marido con este guapo, y va a saber que no va a conquistar esa mujer. Aleluya, ¿ves? Si conquistaron reinos, conquiste ese rey, conquiste esa reina. Pero si esta reina no se reina. Pero si ese reino se pone guapo, vendrá otro más guapo y se la va a llevar. Vendrá otra reina más guapa y se la va a llevar. Aleluya, ¿ves? Dice que por su fe, ¿qué hicieron? Por su fe conquistaron reinos. Oiga que usted con su fe puede conquistar su sanidad. Usted con su fe puede conquistar su situación económica. Usted con su fe puede conquistar la salvación de sus hijos. Usted con su fe puede alcanzar ese trabajo. Puede detener ese trabajo. Aleluya, pero usted no cree. Y nadie va a creer por su necesidad más que usted. No espere que otro crea por su matrimonio. Usted tiene que creer a Dios por su matrimonio. Porque a nadie va a le interés a su matrimonio sin a usted. A nadie va a le interés a los hijos y a usted. Y no espere que otro venga a creer a Dios por los hijos. Usted tiene que creer a Dios. Aleluya. Dice por fe conquistaron reinos. Por fe y en la justicia. Te están cometiendo justicia. Te están haciendo una injusticia. Estás viviendo una injusticia. Tú crees que en el trabajo, en la colonia, en el negocio, te están cometiendo una injusticia. Con tu fe, tú puedes hacer justicia. Amén. No tienes que ir a las autoridades. Tú no tienes que volver a las autoridades. Solo tienes que creerle a Dios. Amén. Porque con tu fe, tú haces justicia. Amén. Sin ser abogado. Sin haber estudiado una abogacía. Con tu fe. Diga con mi fe. Amén. Tú puedes hacer justicia. Amén. Amén. Dice. Amén. Porque con la fe alcanzaron promesas. Promesas. La Biblia está llena de promesas. Por eso que el hebreo dice, más un poquito del día de venir, vendrá. Dice el guía, después de hacer la voluntad del Padre, alcanzarás las promesas. Lo que Dios te ha prometido darte, te lo va a dar. Te lo va a dar. Te lo requiere algo de ti. Él solo te pide la fe. Él no te pide otra cosa. Él solo te pide que le creas y Dios lo va a hacer. Amén. Tú con su fe aquellos hombres alcanzaron promesas. Por la fe de Abraham alcanzó a tener un hijo a los cien años. Amén. Dice, por la fe taparon bocas que me unes. O sea, tú con la fe mueves, haces despaces, alcanzas, conquistas, haces justicia. Por la fe tapaban bocas de leones. Ahora no son bocas de leones. En aquellos tiempos, como Daniel, que por cualquier falla que se le hallaba, que fuera injusta, como pasó en el caso de Daniel, tenían un pozo de leones. Por eso yo dice que tapaban bocas de leones. Porque está mirando de Daniel. De cómo Daniel fue echado al pozo de los leones. Pero con la fe de Daniel, le tapó la boca a esos leones y no se lo pudieron comer. Ahora tu león, tu leona está en tu casa. Y en vez de ponerte a gritarle y a decirle, tú puedes taparle la boca a ese león. Tú puedes taparle la boca a esa leona que está en tu casa, que ruge para destruirte, que te lastima con la palabra. Con tu fe, puedes taparle la boca a ese león. Puedes cerrarle la boca con tu fe a aquel compañero de trabajo que te está buscando problemas. Con tu fe, puedes taparle la boca a ese vecino, a esa vecina que te busca problemas, que te levanta falso, que te está infiliando, que te está difamando con los demás vecinos, que se levantó contra ti, que no aguantas. Hay gente que dice, ya no aguanto a esta persona, me hostiga en el trabajo, en mi vecindad, en mi barrio, a la suegra, no la aguanto. Mira, tú puedes taparle la boca a esa leona. Capaz que la puedes tapar con tu fe. Con tu fe. Yo no creo que le puedo tapar la boca a esa suegra. Y la suegra llega bien muda el otro día. ¿Suega, mamá, qué le pasó? Con tu fe. Diga, con mi fe. Con mi fe. Sabe que con tu fe tú puedes mover montañas. Jesús le dijo a los discípulos, cualquiera, cualquiera eres tú, cualquiera soy yo, cualquiera es cualquiera. Amén. No dice, tienes que ser santo, tienes que vestir una balda larga, tienes que vestir una blusa de balda larga, no dice, tienes que ponerte un dedo, no dice, tienes que hacer penitencia, no dice, tienes que irte de rodillas, no dice, no dice, tienes que ponerte un hábito, no dice, tienes que rezar no sé cuántas, Ave María, mi Padre Nuestro, no dice, tienes que orar una hora, no dice, tienes que aguinar ocho días, no dice, tienes que pagar diez de monstruetas, mira, Dios no te dice ni siquiera eso. Eso se lo pregunto después a la iglesia. Haga lucha. Dios te dice solamente que con la fe, con la fe, tú puedes tapar bocas de leones. Y termino diciendo que lo que Jesús le dijo a los discípulos, cualquiera, cualquiera es cualquiera que le digiere a este monte. Y a lo mejor usted dirá, ¿cómo cree que no le voy a dar un monte? Está simbolizando Jesús, el monte es tipo de problemas, de la libertad, de las circunstancias. Pero aún si tú crees mover un monte natural, con tu fe, lo puedes lograr, si tú quieres. Pero dice cualquiera que le digiere a este monte, quítate. Así nada más. Quítate. Porque así lo dijo Jesús. Y échate del mar. Y no dudare en su corazón. Si lo que le quiere, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero qué nos pasa a nosotros que no queremos y no queremos hablarle al colegio. Queremos que el pastor venga y dole por mí. Queremos que el hermano venga y dole por mí. Queremos que la predicadora que sale ahí en la televisión, que predica bien por ella y me gusta como predica, ella lo ve por mí. Y ella crea por mí. Y yo no tengo que hacer absolutamente nada. No. Yo te invito que tú le creas a Dios. Que hables a tu problema y le digas, quítate en el nombre de Jesús. Y dice que lo que tú digas será hecho. Que no es el Dios. 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 ¡Gracias!